Ojalá supiera hacer hip hop, pa' chillarlo, saltarlo Que estas cosas tan bestias no las sé decir hablando Ojalá supiera hacer hip hop Te diría que hasta el día me acuerdo de la mordida Una serpiente, un caimán, un teatro muerta en vida Se repite aquella noche, no puedo recordar Yo estaba dormida y justo al despertar se me sale del cuerpo Agua, vómito y sal, tu boca en mi sexo, el silencio me va mal No te hago un hip hop porque no sé cómo se hace Pero la rabia la tengo y alguien me hará una base Ojalá supiera hacer hip hop, pa' chillarlo, saltarlo Que estas cosas tan bestias no las sé decir hablando Ojalá supiera hacer hip hop Con tus manos asquerosas me arrancaste la piel Y ahora aquí en la toca puedo oler limón y miel Porque todas las heridas que dejaste aquí metidas Me las he acariciado y ahora son melodías Pero esto sí te digo y pon la atención El silencio que has oído solo era un motor Ver tan antiguo amigo como un depredador Ha sacado la loba que hay en mi interior No te escribo en las paredes ni en la boca del león Pa' que temas mi presencia en cada ocasión Aquí dejo una frase que remueva tu crudeza Agredir es lo que hace es un machete en tu cabeza Y a todas las mujeres que osaste tocar Sobrias soñadoras no pudieron escapar Aquí acabo con el ciclo que persigue a mi familia El silencio no cura Lo que cura es la justicia